Música 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 ¡Eh, Pai! ¡Cállate en la plaza o no caen en la plaza! ¡Reportante! ¡Reportante, papá! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Qué rico! ¡Hola, hermanos! ¡Hola, chicos! 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 ¡Qué rico! ¡Gracias, Emilia! ¡Gracias, Emilia! ¡Ven, ven! ¡Dale, Dani! ¡Dale, Dani! ¡Con esos fly! ¡Ay! ¡Gracias, Emilia! ¡Gracias, Emilia! ¡Suscríbete al canal! 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 2, 2, 3, 1 Este no hay más para dejar Para dejar, vamos 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 ¿Quién le toca a usted? ¿Quién le toca a usted? ¿Quién le toca a usted?